Integrantes de la 65ª Legislatura aprobaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza la desincorporación del dominio público 250, bienes inmuebles que forman parte del patrimonio del Estado de Hidalgo, destinados a la prestación de servicios de salud en la entidad, y se autoriza la transferencia de los mismos a favor de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS-Bienestar. La diputada Elvia Sierra Vite expuso que la propuesta normativa, la cual busca que el proceso de desincorporación de estos bienes sea a través de un acto administrativo, pero también legislativo, que sea esta soberanía con las facultades que la ley le confiere, quien a propuesta de la persona titular del Ejecutivo del Estado apruebe la desincorporación y transferencia de los mismos, pues en este caso ni uno ni otro poder pueden ejercer un acto a voluntad particular, ni mucho menos a discrecionalidad. Por ello propone que intervengan ambos poderes, fortaleciendo con ello los procesos de la transparencia y rendición de cuentas.